¿Qué es la Facultad de Ciencias Sociales? Me equivoco, contanos un poquito de qué se trata y vamos a ver el informe de las notas que estuviste levantando. Se trató del lanzamiento de los comités populares organizando la conferencia Habitat III, organizaciones sociales que responden a la reunión de la ONU, de las Naciones Unidas, que hace cada 20 años respecto a la vivienda y al asentamiento mundial para ver cuál es el panorama mundial. Entonces, para ese Ecuador III va a ser Habitat III en Ecuador, va a organizarse durante todo este tiempo, hasta octubre, estos comités populares. El lanzamiento se hizo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales. Allí estuvimos con las cámaras de Urbana TV y participamos de toda la jornada con panelistas del extranjero y panelistas nacionales también. Y la verdad que fue muy interesante porque es el marco de la vivienda, la ciudad, la discusión urbana y sobre todo esto no es solo acá en Argentina, sino en toda Latinoamérica. La lucha contra el modelo neoliberal del urbanismo es algo que atraviesa todas las fronteras y muchas organizaciones, todos con ese discurso. Bueno, tenemos imágenes de eso, Amora. Vamos a ver lo que hacía, con quién hablaba Gustavo en ese encuentro en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Estamos aquí como Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina, para acompañar el lanzamiento de los comités populares argentinos. El objetivo de estos comités es organizar a los grupos, los movimientos, las organizaciones de cada país para que puedan tener voz en Hábitat 3, que es la gran conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos que se organiza cada 20 años. En principio el balance, debo decir, que fue mucho más positivo de lo que esperábamos los organizadores. ¿Qué fue esto? Esto fue el lanzamiento de la agenda de los comités populares rumbo a la conferencia de la ONU de Hábitat 3, que se va a hacer en octubre en Quito. Hoy nos reunimos unos cuantos compañeros, unos 200 compañeros aproximadamente, de distintas partes del país, con presencia internacional y con la idea de proyectar una reflexión sobre el problema de la vivienda, del hábitat en Argentina, a través de estos espacios que son los comités populares. No es una marca registrada, sino que es una construcción para hacer en cada barrio, en cada plaza, en cada grupo que tenga organización, para pensar en qué estamos, que es todo lo que hemos hecho en distintos momentos y todo lo que queda por hacer respecto a los problemas del hábitat. Y cómo nos imaginamos un espacio para reflexionar qué sigue pasando con nuestro barrio, qué sigue pasando con esta villa de la Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en relación también a esos espacios donde ya existen, por ejemplo, la mesa de urbanización y otras instancias donde los vecinos, los compañeros, las organizaciones del barrio se reúnen para tirar para adelante en función de que tenga el barrio todo lo que necesita en agua, cloacas, luz, la regularización dominial en favor de quienes ocupan esa tierra desde hace tantos años para tener definitivamente un nombre nuevo que quizás sea el del barrio Mujica. El objetivo de esta asamblea es elaborar propuestas, proyectos para presentar como una contraconferencia digamos de los movimientos sociales. Nosotros como organización social Federación Tierra y Vivienda tenemos 30 años y ya hace 20 años por lo menos que estamos participando de la JIC, hemos participado en muchos encuentros internacionales, llevando nuestra experiencia porque nosotros como Federación de Tierra y Vivienda hemos construido muchas viviendas hemos hecho muchas experiencias en lotes con servicios construimos más o menos entre 5.000 viviendas y entre lotes con servicios otras 3.000 estamos ante un escenario caótico, lamentablemente tenemos que decir eso porque a 3 meses vista del gobierno de Macri tenemos ya centenares, miles de despidos que ellos, su política es de achicamiento del Estado, de restringir las políticas sociales que ellos consideran gasto, igual que los empleados públicos y eso nos va a llevar a una crisis que yo creemos que no va a durar mucho tiempo en estallar. Bueno, ASIGE es una organización civil que viene hace años trabajando en villas de la Ciudad de Buenos Aires además de otras áreas que desarrolla, defensa de derechos y de fortalecimiento de instituciones democráticas usando herramientas de litigio estratégico y de empoderamiento legal para impulsar los reclamos que los pobladores de villas y barrios y asentamientos informales vienen desarrollando. Bueno, en la 31 desde ASIGE se vienen desarrollando también diferentes causas judiciales que tienen que ver sobre todo con problemas de agua y de provisión de servicios en la 31 bis hay una causa estructural que tiene que ver con todo el barrio que se reclama digamos que sea urbanizado, después de la ley 3343 eso tomó más fuerza digamos es algo que se viene fortaleciendo y también ahora estamos empezando a trabajar en conjunto con Turba que es otra organización con la que estamos en vínculo en un mapeo participativo en la Villa 31 que va a aparecer online en poco tiempo esperamos. Si se habla de la Villa 31 como un espacio muy relevante para Buenos Aires, para Argentina un espacio inmenso que anoche como decía pasé cerca y pude ver el tamaño seguramente es digamos el mensaje seguir luchando para el hábitat digno ustedes han hecho muchos esfuerzos para la urbanización, muchos esfuerzos para el lugar en el que viven para realmente que eso se convierta en un derecho de todos y todas por lo tanto el mensaje es que son ejemplos, ejemplos no solo aquí sino hacia afuera para todas las personas que viven en situaciones similares Qué interesante la definición final de esta especialista Silvia Emanuele que decía ustedes son ejemplos hablando de la Villa 31 no es un lugar más, es un lugar de referencia, son ejemplos internacional de organización interesante, bueno una buena jornada esta, vamos a seguir de cerca lo que vaya sucediendo de cara a lo que va a ser el encuentro internacional